Dicho esto, forma permanente, esto es lo que suelo hacer siempre, forma permanente Esta suele ser mi forma de concentrarme Hey, muy buenas a todos, guapísimos, Vegetta777 en un vídeo directo de Planeta Vegetta Y en el día de hoy continuamos Que tiene que ser la mejor temporada, tiene que ser una construcción que la gente cuando lo vea diga Este chaval lo ha hecho en creativo, y tú digas Porque yo vi que estaba haciéndolo Episodio tras episodio, poniendo piedra tras piedra, picando cada piedra, eso es lo que quiero Que diga, Dios, está loco, eso sí, pero no que... Bueno, ya lo entendéis, ¿sabes? Novia, bajamos energía, que tenemos que estar aquí bastantes horas hoy ¿Podrías mandar un saludo a mi pareja Ana? Llevamos viéndote muchísimos años y te queremos un montón menor que tres Haznos un hijo, jaja ¡Ana! ¿Cómo? Ana, un fuerte abrazo Desde aquí te saludo Desde aquí te envío un saludo enorme No te ignoro, Amara Machado Un enorme abrazo, 18 años, no cometas delitos, muchacha Estás a tiempo todavía Es decir, si quieres cometer alguno, aprovecha ahora, no mates a tu novio Va a poder ser, porque me ha hecho la donación, pero... Si no, tampoco te digo que mates a nadie, pero que si quieres hacer alguna locurilla, aprovecha Aprovecha que ya se te va el día, ya lo siguiente es cárcel Ya lo siguiente es cárcel, con diferencia Hola Vegetta, hoy es mi cumpleaños y quisiera un saludo de mi youtuber, streamer favorito, pero ya que Willy no está haciendo directo, me conformo con uno tuyo Pues mira, te saludo yo igualmente, de verdad, un fuerte abrazo Pero, no sé, me gustan las series, tratarlas con mucho cariño y esta temporada, concretamente, con más Porque es la temporada 7 Y no os lo quería decir, pero... Después de esta temporada, pues ya me voy de Youtube y de Twitch ¡Es broma! Que no, tontos Bueno, no lo sé, si muero a lo mejor sí, pero que no ¡Uf! ¡Eh! ¡Qué intensito, eh! Me he puesto ahí, os habéis dicho, ¿qué? ¿Cómo? ¡Nah, es broma! Ok, chicos Lo tenemos Lo tenemos, o tal vez sí Sea cierto ¡Chan, chan, chan, chan! ¿Te imaginas? Bueno, dejamos todo esto por aquí colocado ¡Jeje! Estoy leyendo los comentarios, ¡uh! ¡Qué susto, qué susto! Nada, nada, estoy bromeando ¿Vale? Pues tenemos esta zona Bastante bien, diría yo Vamos a tapar los huequitos de los laterales Más o menos para que quede bien Me asusté, ¿cómo? ¡Jeje! Algún día tenía que decirlo así, súper serio Y dejarlo ahí Y la gente haga sus conjeturas En plan, Dios, ¿se va de verdad? ¿O qué va a pasar? No, no, de momento no, ¿eh? Nunca se sabe que me pueda pasar algo, ¿eh? O cambios de opinión Que pase algún tipo de accidente O cambios en la forma de ver la vida ¿Sabes? Que siempre lo digo Que estoy muy abierto a ese tipo de cosas Veo la vida de una manera Pero nunca descarto verla de otra diferente, ¿no? Ahora mismo, pues, priorizo el trabajo Ante otras cosas Pero quién sabe si en un futuro no es así La habitación que daba a mi habitación Era solo... Lo separaba solo un ladrillo, ¿vale? Un ladrillo, literal No había más que un ladrillo Y las chicas que vivían en ese piso de al lado Se dedicaban a cosas Ya sabéis qué cosas, ¿no? Cosas de adultos se dedicaban Y se escuchaba todas las noches Eso Así Y... Y claro Cuando se quejaban de que yo Daba gritos todo el día Porque estaba grabando Me acuerdo de mi padre Salir súper cabreado Diciendo Y es que vosotras Y todo el día y todas las noches No se puede dormir Porque... Sí Cariñosas Era un... Piso De cariñosas Sí, sí, sí Y me acuerdo que mi padre tuvo bronca Hasta que se cambiaron el colchón Se cambiaron el colchón Porque era de muelles Y se pusieron otros mapos Bueno, debe ser Y ya, pues Escuchabas alguna cosa Que no tenías que escuchar Sí, sí Esto es así De verdad Las primeras casualonas de Vegetta Las casualonas Sí, sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!